Dale, dale, lento, suave La conocí en la disco, ya tú sabes Le da tabaco, mami, no le pares Está en la noche para hacer maldades Te hice una mala jugada Te vas como si nada Y ya no quieres regresar a mí Aún y no abre mi llamada Tú sigues encabronada Toda la culpa me la quieres echar a mí Que te hice una mala jugada Te vas como si nada Y ya no quieres regresar a mí Y tú sigues encabronada Porque piensas que pa' no es un juego Da 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 Dani Mora Él es de Romantic Sally en the world Flex Dímelo Flex Dani Mora Dímelo Rendón Romantic Flow Listen baby Guardo Music Guardo Music Gracias por ver el video.